Ya. ¿Sí está observando mi pantalla? Sí. Ya. Miren, lo que nos está pidiendo, profesor, es lo siguiente. Hay una sesión que tenemos que presentar, es decir, tiene que preparar una sesión ya. ¿Sí? Con esos datos, ¿no? Este es el formato, lo he publicado en el grupo también. Lo voy a volver a republicar para que lo pueda ver de repente, ¿ya? Con estos datos, nombre, área. Bueno, en nuestro caso sería trimestre, ¿no? Lo cambio ahí. Grado, sección, fecha. Bueno, y todo lo que nosotros debemos de hacer. Competencias, capacidades, desempeños. ¿De cualquier área? Sí. ¿De cualquier área? Sí. Del área que usted representa, pues, ¿no? No sé cuál es su especialidad. Ajá. Y acá va la secuencia, inicio, desarrollo y cierre. Sí. Y todos los otros criterios de evaluación. Oye, hermano, pero ya me imagino que ya les has enseñado, tú les has enseñado cómo llenar esto. Yo les he enseñado ejemplos. Acá hay un ejemplo, mire. Quisiera que me dejes un ejemplo, hermano. Ahí le he puesto en el grupo también. De todas las áreas hay ejemplos. Ahí abajo. ¿Por qué me escuchas y no? Me dejas en la luna. ¿Este de qué área es? Es... Este es de CTA, si no me equivoco. Ahí abajo. Ahí abajo. Bacán. Ahí se ve. Los estudiantes respectivos laptops ingresan a la página de internet del blog Excel Ernie. Y ahí está el, en este caso, el que usa la, esta colega. Ahí se va a utilizar, ¿no? Ajá. En el caso, lo que usted va a hacer, usted va a crear su propio link. Y harías de esta manera también. De manera similar, ¿no? Acá está el inicio. Sí. Dentro del inicio, mire qué paramos está considerando. Y se va colocando. Similar. ¿Ya? Ya. Eso está en el grupo también. Sí, le he subido al grupo. Lo voy a volver a republicar. Porque de repente está muy arriba. O perdido por ahí. O le envío a su privado, en todo caso. O mejor, mejor, mejor. Ya. Ahí se... Hay varios. Hay de todas las áreas. ¿Ya? Ya, bacán. Muy bien. ¿Qué más? Y ese link, ¿y para que lo bajes ese link, cómo lo haces? Mira, este es el archivo que he publicado yo. En el grupo. A ver, acá tienes... Dice, descarga la sesión. Yo le hago clic ahí. Sale este mensajito, le doy permitir. Y te va a llevar a la página donde te va a mostrar todas las sesiones. ¿Qué hay? Mira. Ahí están todas. Ay, ay, ay. ¿Cómo debes hacer tú también? Con tu fotito y todo. Ahí está. Hay de varias áreas. De todas las áreas. Sí, sí. Ay, ay, ay. Bacán. Es el que he publicado en el grupo. Yo lo voy a ver. Te voy a enviar para... Al personal me enviaste. Sí. Ya, para que lo puedas revisar. ¿Ya? Claro. Listo. Ese es el que... ¿Para que lo puedas ver? Y el modelo, pues el formato lo tengo en Word. Simplemente lo adaptas al... Para llenarlo más. Claro. Sí. Ya, eliges una sesión tú. Entonces es... ¿Qué más? A ver, por acá había otra cosita. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que presentar? La sesión en Word. Tiene que ser así como el formato. El otro es el recurso digital. Mira, por ejemplo, acá. De este dice coronavirus. En este dice click y salió la sesión. En este otro, vas a hacer click también para que veas los ejemplos. Mira, por ejemplo, hago click. Y sale el recurso en Excel Learning. Acá está el recurso que ha hecho un profesor. Mira. Ya. Eso es lo que debes hacer tú también. ¿Te das cuenta? Este es un sencillito. Mira, son sencillitos. Tiene su texto. Esta es la introducción. Este de acá es la parte teórica. Acá tiene la parte práctica. Acá tiene un video interactivo. Ahorita te voy a explicar cómo se hace eso también. Ya. Este sería la extensión. Y bueno, acá algunos notos adicionales, ¿no? Te das cuenta. Es sencillo. Es todo lo que nos pide en el curso. Lo último es para dejar algo para que puedan consultar al alumno. No. Este está medio, no está tan bien hecho que... O para... O son ni aclaratorios. Este ejemplo que estás viendo acá está muy simple. Y faltaba acá algo más. No tiene. A ver, vamos a ver si hay uno más complejo. A ver. Este, a ver, de mi área. También permitir. Dime, Antonia. ¿Aló? Buenas tardes. Ya. Ahora entonces, mira, mira acá este otro. Este está mejor, creo. Es para comprometelos. Es para comprometelos. Pero en el fondo, vamos a enviar un grupal nosotros. Profesora Sara, ¿está ahí también? Que lo veo por ahí. De mi correo. Mi Sara. ¿Cómo está? ¿Sabes qué? Buenas tardes. ¿Cómo está, profesora? Lo que pasa es que está entrecortado. Diga a ti. Ya. ¿Pero sí está observando? Entonces... Sí, estoy observando, sí. Ya, estoy mostrando los ejemplos que he publicado en el grupo también. Seguro que usted sí lo ha visto. A ver si me apoyas. Ya. Ahí les he publicado todos estos de acá. No va a decir mucho que yo no... Se percatan, son ejemplos simples. Algo así tenemos que hacer también nosotros. Ahí está. Ya. Puede ser en diapositivas también. No hay problema. Ahorita vamos a ver cómo se coloca. Es fácil de colocar. No. No. No, no. No, normal no, María. Por eso... Muy bien. Ahora, vamos a ver cómo lo empezamos a trabajar. Tienes que ver quién está entrando y solamente eso. ¿Qué más se viste por acá? Porque ahí ya le dije que lo suba a todos, pero no es a todos, a los que quieran. Entonces, lo que tenemos que presentar es lo siguiente. Están entrando hasta ahorita y siete, no creo. Hasta las seis de la tarde. Se presentar hasta ahorita es lo siguiente. En plazo. Si hay mayoría, se entra ahí. Si no, no. La sesión, el recurso y... Celular, DNI, correo. Nada más. Nos habían pedido también esto. Ahí en el anexo. La narrativa. Y está en... ¿Qué se llama? En los... Nos han pedido también la narrativa. ¿Sí? En la narrativa puede ser acá como nos dice un Word. ¿Sí? O un podcast. La narración. ¿Qué debe ir? Dice que el docente se presenta y nos narra la experiencia de su producción a través del acompañamiento y de la formación a distancia. Si vas a narrar. O escrito o hablado. Vas a explicar brevemente tu experiencia en diseñar una sesión de aprendizaje para un entorno virtual. ¿Sí? ¿Y qué es lo que debe contener? Continúa tu narración en función de las siguientes preguntas. ¿Cuál fue la secuencia del diseño de tu recurso digital? Es decir, tienes que explicar cómo has hecho tu recurso digital. Cómo lo has hecho. ¿Qué más tienes que explicar? ¿Qué herramientas te han permitido implementar tu recurso pedagógico? ¿Qué sabías antes de la producción de recursos? ¿Cuál es tu reflexión? ¿Y qué compromiso asumes? ¿Sí? Este podcast, podcast se refiere a un audio. Un audio de grabado donde tú expones todo esto que te está indicando acá. Esto lo he publicado también en el grupo. Lo olvido ahorita republicar también antes de iniciar la clase. Está publicado en el grupo también. ¿Ya? De lo que tienes que hacer. Tres cosas tienes que presentar. Sesión. Ejemplos he publicado también. Recurso virtual que ves en el Excel Ernie. Y el podcast o narración en escrito. Cualquiera de los dos. Muy bien. Entonces, ahora sí. Si no hemos descargado el Excel Ernie. Simplemente escribo Excel Ernie en el Google. Entro al Google. Ahí lo he escrito en el Excel Ernie. ¿Sí? He escrito en el Excel Ernie. Y voy a la primera opción. Sale esto. Bajo un poquito. Y acá es aconsejable instalar la versión instalable. ¿Sí? Esta versión instalable del Excel Ernie. ¿Ya? ¿Ya? Esta versión de acá. Esa es la que vamos a descargar. Simplemente le hago clic. Se descarga. Ya lo descargué por acá desde antes. Sí. Este te sale. Lo voy a instalar. Le doy sí. Y lo empiezo a instalar. A mí me sale este mensaje porque ya lo tengo instalado. Simplemente le doy siguiente. ¿Sí? Una vez que lo he instalado, voy a abrirlo. ¿Dónde está? ¿Dónde lo puse? Excel Ernie. Va. Acá está. Tiene este dibujito. Acá lo estamos observando. Ahí está el Excel Ernie. Ahí voy a abrir. El Excel Ernie trabaja con entornos de navegadores. Por eso es que me dirige al Google Chrome. En mi caso tengo Google Chrome. Ahí me dirige. Y este es el entorno del Excel Ernie. ¿Sí? En esta parte va a tener lo que es la estructura. ¿Ya? Acá va a estar los famosos iDevice para ingresar texto, tareas y actividades interactivas también. Y esta parte va a ser mi área de trabajo. Ya tiene una, dos, tres partes importantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué estructura va a ir ahí? A ver, por acá lo tenía. A ver, ¿dónde lo guardé también? Este es el esquema del recurso virtual. Mi recurso virtual debe tener lo siguiente. Introducción. Parte teórica. Actividad práctica. Evaluación. Actividad de extensión. Bibliografía. Y créditos. ¿Sí? Todas estas. ¿Cuántas son? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete partes debe tener. ¿Ya? Y en base a esas siete partes lo voy a hacer. Vuelvo acá al Excel Ernie. Acá lo tengo. Y voy a empezar a crear esas siete partes acá. ¿Cómo lo hago? Observen. ¿Cómo lo hago? Acá. Abro el Excel Ernie. Acá dice inicio. Y voy a dar acá añadir página. Se agregó uno más acá. Regreso, vuelta, inicio. A añadir página. Ya tengo el segundo. Primero, el segundo. ¿Cuánto necesito? Siete. Siete. El tercero. Ojo que regreso. De nuevo inicio. Si yo lo hago ahí, mira lo que se ve. Sale uno dentro y eso no quiero. Si veis eso, simplemente borro. Me sale el mensajito. Sí. Lo quiero borrar. Tres, cuatro. Vuelta mal. Ahí está. Cinco. Seis. Siete. Este de acá está mal. Lo borro. Borrar. Sale el mensaje. ¿Desea borrarlo? Sí. Ahí están los siete. Sí. Seis, siete. A ver. Tres, cuatro. Sí. Ahí están los siete. El primero de inicio. No confundir. Esta es mi portadita. ¿Ya? Mi portadita. Acá empieza introducción. Le doy renombrar. Selecciono el que lo quiero hacer y renombrarlo. Y sale acá. El primero es introducción. Introducción. Aceptar. Ahí está. Voy por el que sigue. El siguiente es. A ver. La estructura. Parte teórica. Renombrar. Teórica. Parte teórica. ¿Sí? Ahora acá un detalle. Entonces es fácil, miren. Cambiarle los nombres simplemente con renombrar. ¿Sí? Y una vez que ya termino todo. Acá tenía uno terminado ya. Acá ya tengo uno cambiado, miren. Acá tengo uno cambiado ya. Como ya lo he cambiado. Acá le empiezo a colocar el nombre de acuerdo a mi sesión. Como les estaba recomendando también al, 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 este está medio mal. Como estaba recomendando acá, eh, debo yo ya tener mi sesión lista. O los textos que voy a colocar. Por ejemplo, miren, yo ya tengo acá uno listo. ¿Dónde está el mío? Acá está el mío. Yo he hecho una clase sobre presupuesto. Y acá, por ejemplo. En mi Word, ya tengo más o menos el texto. ¿Sí? Yo lo puedo tener en un Word ya o el texto que de repente voy a colocar. ¿Ya? Miren el mío. Por acá también lo tengo. Miren aquí. Similar. Como nos aconsejó también la tutora, eh, pues, está bien que tenga las siete partes, ¿no? Introducción, parte teórica, actividad práctica, evaluación, actividad, extensión, biografía y créditos. Pero no debo colocarlo con esos nombres duros. Sino que, por ejemplo, la introducción, yo puedo colocarle un nombre en forma de pregunta. ¿Sabías que todos somos investigadores? Mi parte teórica también. No lo pone parte teórica, no. Eres curioso. Te invito a explorar. Puedo cambiarle por esos nombres. Mi actividad práctica puedo poner, trabajamos en equipos. Mi evaluación puede ser, comprobamos lo aprendido. Mi actividad de extensión puede ser tema en referencia, ¿sí? O te reto también puede ser, bibliografía. Citas, citas las páginas, bibliografía que se ha revisado, ¿sí? Miren acá el mío, no dice así. Está ahí, miren. La introducción yo le he puesto, por ejemplo, haciendo las cuentas de mi dinero. Y ahí está mi parte introductiva con algunas preguntas retadoras. Te has preguntado alguna vez, ¿cuánto estás gastando a diario? ¿Por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué no puedo ahorrar? Sé cuántos son mis ingresos. ¿Te gustaría llevar la cuenta de tus gastos? Ojo, mi recurso no es perfecto. Debe tener errores. Ya los estoy enviando para revisión también. ¿Qué debe ir en la parte introductoria? Un saludo de bienvenida. Que no lo he puesto, miren. Se me ha ido ahí. No tiene saludo de bienvenida. El propósito de la sesión. Cuando pones el propósito de la sesión, también nos dijeron ahí. De que... Yo no tengo que ponerle, por ejemplo, el propósito directo. Puedo ponerle mi propósito en forma de pregunta, por ejemplo. ¿Te gustaría llevar la cuenta de tus gastos? ¿A las bolsas? Puedes ponerla en forma de pregunta. ¿Ya? Esa es la parte introductoria. Luego tengo la parte teórica. En la parte teórica, sí. Para en vez de estar escribiendo y escribiendo acá. Yo ya lo debo tener en un Word, pues. Para que simplemente seleccione lo que quiero colocar ahí. Clic derecho. Copiar o Control-C. Y lleve simplemente a pegar. ¿Ya? Ahí está la parte práctica también. Esta es la parte práctica. Donde van a hacer, en este caso, para mí, un pequeño presupuesto. No, acá les indico cómo se hace el presupuesto. Que es la parte práctica. Luego está la parte evaluativa. Que también ahí está. En mi caso, son de verdadero y falso. Y acá está el reto o actividad para la casa. ¿Qué viene a hacer? Hacer un presupuesto en el Excel. O, de repente, a mano imprimiendo. ¿Sí? Ahí se observa esto. Entonces, miren, ¿cómo hacemos esto? Vamos acá al que estábamos diciendo nosotros. Acá está. En inicio, como les dije, puede, ¿cómo inserto textos en esta zona? Supongamos acá. Cambio nombre, perdón. Cambio nombre. Algo como pregunta, puede ser ahí. ¿Dónde está? Acá está. ¿Conoces cómo ahorrar? Es el que yo más estoy entendido con este tema. Aceptar. Y acá se inicia. Este va a ser mi portadilla. Entonces, acá le voy a colocar una imagen, por ejemplo. ¿Cómo lo hago? En esta zona de Couch Server, tengo mis iDevice. Así se llaman. Ahí dice iDevice. En inglés, ¿no? En canción dice iDevices. Tengo texto. Quiero agregar texto. Selecciono, hago un clic ahí. Solo un clic. Y cargó esto, miren. Se percatan el entorno es similar al... al... al Word, ¿no? Que nosotros usamos. Acá puedo colocar bienvenido. Bienvenido. O algo más... más flexible. Olas. Puede ser, ¿no? Olas. Te doy la bienvenida. Estoy en la zona del inicio. En otras palabras, mi portadita. Hay que cuidar un poco la ortografía también. ¿Sí está bien escrito? Sí. Y acá puedo agregar el texto. ¿Sí? Si yo no quiero estar... Escribe y escribe y ya lo tengo listo. Entonces, yo puedo simplemente ir... seleccionar lo que yo quiero. Lo doy copiar. Y regreso para acá. Y en esta zona le doy clic derecho. Y si no hay la opción pegar, pues no me hago problemas. Acá hay pegar, miren. Acá está la opción pegar. ¿Está observando? Ahí. Puedo darle clic ahí. Navegador no soporta. Entonces, a ver. Control... O Control-V. Si no funciona, el famoso Control-V sí lo hace. ¿Ya? Pongo ahí mi cursor y doy Control-V. Y ahí está, miren. Lo que yo quiero. Mi texto. Selecciono y bueno, le doy las opciones que tiene ahí, pues, ¿no? Quiero más grande. Pues simplemente acá está el tamaño. 14. Quiero en negrita. Ahí está la B de negrita. Ahí está. No quiero que esté en color negro. Quiero que esté en otro color. Bueno, acá está. Cambio de color que yo le puedo dar. ¿Sí? Entonces, ahí miren. Hay varias cosas que yo puedo hacer. Ahora, si quiero colocar una imagen. Les recomiendo hacer lo siguiente también. Cuando yo voy a trabajar ya. Todo lo que voy a subir al Excel Learning. Sea imágenes, videos. Lo debo separar ya en una carpetita. Miren acá mi caso. Yo lo tengo separado. Tarea Excel Learning. Esto lo tengo para la nube. Que así les voy a indicar cómo también. Acá tengo para ti. Este también es de la nube, perdón. Y acá tengo mi carpetita de presupuesto. ¿Qué tengo acá? Tengo mi Word. Tengo el presupuesto que hice en Excel. En PDF también. Mi hoja de presupuesto también lo tengo ahí. Tengo videos que he usado también en mi trabajo. Dos, pues, en este caso. Tengo algunas imágenes que también he usado. ¿Sí? Ya los tengo ordenados. Se recomienda hacer ordenados y trabajarlo en una sola carpeta. Si no lo tengan en una sola carpeta general. Y dentro de esa carpeta puedo crear el resto de carpetas. ¿Ya? Pueden ser un poco ordenados. Muy bien. Entonces, ¿cómo coloco una imagen acá? Voy al... Acá donde dice insertar imagen. Tengo otro bando ahí. Y cargo una ventanita. A ver, ahorita. Estoy justo... Me está dando una clasecita de... De ese, ¿no? Que le está dándoles a todos. Algo muy bien. Eso. Voy al presupuesto. Y ojalá le... Acá está. Antes de que yo te diga, no puedes decir esto. Yo le he llamado a Antonio. Voy a mandar una... Perfectar. Y ahí está la imagen. A una hora. Ahí está. Quiero más pequeña, quiero más grande, también. Un poquito más pequeña. De las cuatro esquinas, como si estuviera en el Word, ¿no? El Word haciendo mi imagen. Y acá están las opciones de centrado. Lo quiero centrar, lo centro bonito. Ahí está. Sí. Ahí está. En la parte introductoria, como esta es mi portada, estoy dándole la bienvenida. Acá se recomienda, en cierta manera, dar una pista, por ejemplo, de lo que va a ser mi sesión. Una pista, pero en mi caso es presupuesto. ¿Cómo le doy yo una pista sobre presupuesto? ¿Sí? Puede ser aquí. Arriba dice, hola, te doy la bienvenida. Aprenderás. Voy. Voy a estar buscando su correo. Aprenderás. El celular de cada uno. A saber. ¿Cómo tiene? ¿Qué hacer con tu dinero? Lo tengo en el virtual. Algo que sea un poco atractivo para el estudiante. Se ve que no lo tiene más datos, mira. Por lo que me dijo así. Y una vez que ya terminé acá, ya terminé, ya coloqué su imagen y todo lo demás, simplemente le doy acá, en el chequecito. Acá en el chequecito. Le doy clic en el chequecito. Y ya está. Claro, no va a estar. Quiero una prueba, una previa, previsualización para ver cómo está quedando mi trabajo. Voy a esta zona. Así lo están observando. Visualización previa. Doy clic ahí. Ahí está, miren. Miren cómo está quedando el mío. Ahí está la primera, mi portada. Introducción, todavía no tengo nada. Parte teológica tampoco. Y los otros todavía no los he cambiado. Pero esto está quedando así. Y así se va a ver en la red cuando yo lo suba. Miren que arriba aparece el link, el enlace. En este caso, un enlace local de mi computadora porque todavía no está subido a la nube. Pero cuando sube a la nube, acá sale un enlace. Como este, por ejemplo. A ver, ¿dónde está? Este, por ejemplo. Este está en la nube. Ahí está en enlace. Así, casi me acuerdo. El niño todavía no tiene, pues. Ya. Entonces. Ya le inserté su texto. Simplemente. ¿Cómo salgo de esta vista? Portafolio de secretaria. ¿Cómo salgo de esta vista? A ver. Simplemente le doy atrás. Tiene los datos de todo. Más que el director, más que cualquiera. Porque secretaria. Sí, a ver. Va. Ya no sé cómo salir. Ponte. Y le digo. Debe avisar. Y le dame en los correos. A ver. A ver. ¿Cómo salgo va? Ya no quiere salir. No quiere salir con esta tecla. Bueno. Ya. Ah, perdón. Ya salí. Acá está. Simplemente. Había abierto otra ventana. Muy bien. Entonces, como se percatan acá. Solamente debe ir en el primerito, que es mi portada. Más o menos una pista de cómo va a ser tu sesión, ¿no? Conoces todo esto. Vean otro detalle acá antes de que avance. Miren acá. Tiene acá color verdecito. El mío no tenía ese color. ¿Cómo le doy ese color? Acá también tiene ese color verdecito, miren. Y el mío está pobre. Está color plomo. Medio feo. ¿Cómo le doy? Es fácil. Voy por acá. A los estilos. Acá dice estilos. Y ven acá. Si le doy el estilo base. Miren cómo cambió esto. Cambió otro color. También hay otro estilo. El estilo sedex. Ahí está, ve. Es otro estilo, diferente. Hay otro estilo. Docs. Ahí está. El estilo docs. ¿Dónde está ese estilo verdecito? Ah, ese es el de acá. El estilo kits. El estilo kits. Está en inglés. En castellano es. Ahí está. Es el color verdecito. Lo doy por visualizar. Y miren cómo está quedando. Así está quedando ahorita mi trabajo. joven. Sí. Se percatan. Apenas he ingresado esto de acá. Y está quedando de una manera muy vistosa para el estudiante. Me cierro acá. Regreso. Y ahí está. Voy a mi introducción. Y ahí mi introducción. Según el material. Eso también lo publiqué ahí en el grupo. ¿Qué debe ir? Salud y bienvenida. Propósito de la sesión. Descripción del recurso. Preguntas retadoras. ¿Ya? Si yo ya lo tengo listo en un Word. Todo lo que voy a escribir. Simplemente copio y pego. Nada más. Entonces acá voy a mi introducción. Igualito. Inserto un texto acá. Ahí está. Voy a insertar un texto. Acá le puedo colocar. A ver. A ver qué me está diciendo acá. ¿Qué debo colocar? Saludo y bienvenida. Propósito. Bienvenido. O bienvenida. Bienvenido o bienvenida. Listo. Entonces acá. Acá preguntas retadoras. Dice acá. ¿Algún? Por ejemplo. En mi caso es de presupuesto. ¿Alguna vez? ¿Has ahorrado? O puede ser también otra pregunta. ¿Sabes en lo que gastas? ¿Gastas tu dinero? ¿Sí? Esta es la parte introductora y similar a la anterior. Puede agregar un poco de texto. Le puedo dar el formato que yo deseo. Un poco más grande de repente. ¿Sí? Y a ver. Y a ver. Un poco de color. Ahí está. Puede agregar también una imagen. ¿Sí? O deseo, ¿no? Acá hay otro. Ejemplo, digo eso. Recuerden que las imágenes de hoy ya las tengo que tener separaditas para no tener problema de estar buscando ese rato. Ya cuando todo está listo, el recurso se arma mucho más rápido todavía. Bueno, está muy grande la imagen. Simplemente lo hago más pequeña. Ahí está. Está mi imagen, por ejemplo. Listo. Y le doy, una vez terminado, clic en el chequecito. ¿Sí? Hasta el momento están viendo que he insertado solamente texto e imagen. Quiero insertar mi video. Quiero insertar mi video. ¿Ya? Otro detalle que estuve también averiguando. Es que solamente, si vas a insertar video, te permite insertar un video por cada parte. ¿Ya? Y se recomienda también que los videos no sean muy largos. Tres, cuatro minutos. Cinco tal vez. Sí, no de diez. Es, bueno, salvo que sea algo muy importante. Puedo hacer. Parte teórica. Ahora sí. Parte teórica igualito. Siempre. Ahora empiezo. Ahora acá quiero insertar, por ejemplo, en mi parte teórica un pequeño video. Hay varias maneras de insertar videos. Si yo quiero insertar un video interactivo. Acá tengo, miren, acá hay varias actividades. Puedo insertar una actividad en GeoGebra. Si estoy en Matemática. Una actividad desplegable. Es decir, con opciones desplegables. Así como esta, más o menos. Es una opción desplegable, por ejemplo. ¿Sí? Un cuestionario score. Una lista desordenada. Pregunta de elección múltiple. De selección múltiple. Verdadero o falso. Rellenar huecos. Y hay también video interactivo. Ahí está. Otros contenidos. Puede ser descargar el fichero. De acá tal vez utilicemos lo que sean ficheros adjuntos para de repente enviar algún PDF o un Excel que se pueda usar. Y de acá, por ejemplo, quiero insertar un video interactivo. Voy acá a esta opción. Video interactivo. Le hago un clic. Solo un clic. Y ya carga ya. Me está pidiendo guardar. No lo voy a guardar todavía ahorita. Luego. Y acá está mi video interactivo. Hice título. A ver, por ejemplo, acá puedo escribir en mi caso. Y hay varias maneras, mira, de colocar un video. Puede ser fichero local, se refiere. Si hoy ha descargado el video y lo tengo en mi computadora. YouTube. Si yo quiero trabajar con un video de YouTube. Acá copiaría el enlace de YouTube. Mediateca, con cualquier otro video que esté en la red, pero que no sea de YouTube. Puede estar en alguna página educativa. Entonces yo puedo colocar acá el enlace de esa página educativa aquí. Voy a trabajar a ver con uno de YouTube, por ejemplo. Si yo ya tengo un video de YouTube. Voy acá a mi YouTube. Por ejemplo, quiero acá. Por ejemplo, este. Lo selecciono acá. El enlace. Lo voy a copiar el enlace. Clic derecho. Copiar el enlace. Quiero trabajar con este video. Ya lo vi bien. Ya lo examiné bien. Y me parece interesante para trabajar con los estudiantes. Entonces regreso acá. A mi Excel Erni. Y acá pego el enlace. Clic derecho. Pegar. Hago clic fuera para que cargue esto. Hice clic fuera y cargó, miren. Y ahora sí. Quiero hacerlo interactivo. Ya tengo el video. Ahí está el enlace. Simplemente hago clic en el editor. Y ahí está. Ahí está mi video interactivo, miren. Sí. Yo simplemente le doy. Ahora sí. ¿Cómo lo hago interactivo? Acá hay opciones, miren. Reply. Acá está. En la casita que están observando. Le hago clic ahí. Y acá es para colocar, por ejemplo, lo que yo quiero que se muestre aquí. Por ejemplo. El presupuesto. Y acá un mensajito. A ver, acá. Este video. Te permitirá. Te permitirá. Conocer. Cómo hacer un presupuesto. Listo. Yo voy observando el video. Hola. Por ejemplo, acá. En qué acostumbrado. Por ejemplo, acá en el segundo 23. Quiero colocar una preguntita en el segundo 23. Voy acá a donde está el símbolo más. Hago un clic ahí. Y acá aparece. En el segundo 23. Yo voy a insertar una pregunta a este video. Puedo colocarle un texto. Solo un texto. Sin preguntas. Nada más. Simplemente que me salga un texto encima de este video. O un costado del video te va a salir, perdón. Un texto nada más. O puedo agregarle también una imagen también. Ahí está la opción de imagen. Si quiero agregar preguntas. Porque a mí más me interesa de repente preguntas. Que para saber si estuvieron atentos al video. Y no lo pasaron de largo. Entonces puedo hacer acá. Preguntas con respuesta única. Y acá está. Por ejemplo, voy a hacer una preguntita acá. ¿Qué es el presupuesto? Entonces ahí. Y mi respuesta que puedo dar acá. Tengo hasta seis opciones. ¿Qué puedo dar acá? Es pagarse. A uno mismo. Listo. Es guardarlo. En lugar seguro. O también puede ser. Bueno, ahí salió uno que puse la vez pasada. Ya. Supongamos que sea este. Entonces yo lo tacho acá. ¿Cuál es la pregunta? La respuesta correcta. Simplemente le doy crear fotograma. Sale este mensajito. Aceptar. Ya inserté uno. Quiero insertar más. Adelanto simplemente más a más. Por ejemplo, acá en el 58. Clic ahí. Y hago otra vez clic en el más. Ahí sale otro. ¿Sí? Otra pregunta con respuesta. Y puede ser, por ejemplo. ¿Qué es ahorrar? ¿Qué es ahorrar? Respuestas. Respuestas. Coloco esto. A ver lo que me está saliendo. Es. No gastar. Ya. Por ejemplo. Y lo marco cuál es la correcta. Crear fotograma. Aceptar. Listo. He hecho dos preguntas. Uno en el 23 y uno en el 58. Una vez que he terminado. Le doy clic en este botoncito que dice guardar. Aquí. Guardar. Clic ahí. Y sale acá. Guardado. Pulse en salir para finalizar. Una vez que termine todo. Simplemente le doy clic en finalizar. O salir. Perdón. Acá en salir. En este otro botoncito. Salir. Y ya tengo mi video interactivo. Una vez que ya terminé. No se olviden. Toda actividad termina. Dándole clic en el chequecito. Caste el chequecito. Clic ahí. Ahí está. Ahí dice el presupuesto. Que fue el título que le puse. Y aquí está. Puedo probarlo. A ver si sale como yo quiero. Inicio. Hola. A ver. ¿Dónde había puesto en el segundo 23? Por acá a ver. Identificar en qué puedes ahorrar. Y ahí miren. Justo en ese segundo 23. Al costadito sale la pregunta. Yo selecciono el que desea. El que creo que es conveniente. Porque escuché este segundo. Y ahí va. Incorrecto me dice. Sigo adelante para la siguiente pregunta. Que estaba en el segundo. Ahí. Agua. Ahí sale la otra pregunta. ¿Qué es ahorrar? Vamos a menos gastar. Comprobar. Quiero mis resultados. Acá abajo salen los resultados. Miren. Uno he fallado. Y la otra lo he hecho correcto. Sí. 50%. Eso puedo agregar en la parte teórica. Ojo. Esta es un poco la parte teórica. Va a ir para poner la otra. Pero. Pues colocarlo ahí también. Sí. Pues en la parte práctica. Acá puedo colocar. Alguna. Por ejemplo. Parte teórica. Voy a cambiar el nombre también. Acá. Con nombres. Conociendo. Conociendo nuestros. Nuestros gastos. Puede ser. Como les dije. No debe decir. Directamente parte teórica. Debo cambiarle por otro nombre. Introducción también. Vamos a cambiarla acá. ¿Qué puedes decir? A ver. Como pregunta. Puede ser. ¿Sabes en qué gastas? ¿Gastas tu dinero? Y le doy a aceptar. Listo. Ahí está. Entonces miren. Ya sabemos insertar texto. Imagen. Video interactivo. Ahora. Luego de la parte teórica. Perdón. Introducción. Parte teórica. SDK era. Parte práctica. También de la misma manera. Cambio nombre. La siguiente era evaluación. Muy bien. Voy a la evaluación. Ya. Entonces. Con esto puedo llenarlo acá con imágenes. Texto. Y video. Si deseo. Ya. Y video. Ojo que ese es video interactivo. Si yo quiero del otro video. Por ejemplo. Acá quiero del video simple. O sea. No interactivo. Solamente quiero que observen. Tomás. Perdón. Acá me equivoqué. Quiero simplemente que observen. Si yo solamente quiero que observen. Acá también tengo. Miren. Dentro del mismo texto. Todo más. Voy a insertar acá un video. Insertar. Editar medio. Embebido. Dice. A ver. Bueno. No. Este no funciona tan bien. Es una imagen. ¿Ya? Entonces ahí. Voy probando con todas estas opciones. ¿Sí? En la evaluación. Tengo. Acá varios para hacer evaluación. Por ejemplo. Tengo para hacer la pregunta de elección múltiple. Selección múltiple. Verdadero o falso. Rellenar huecos. Video interactivo. También puede hacer otro con videos interactivos también. Liza de su ordenada. Todos estos de acá. Desde el cuestionario hacia abajo. Son generalmente para poder aplicar nosotros en evaluaciones. ¿Sí? Primero es la actividad de GeoGebra. Ejemplo. Quiero una de elección múltiple. Pregunta de elección múltiple. A ver. Hago clic ahí. Un solo clic. Un solo clic nada más. Perdón. Aquí me sale para guardar. Y acá está. Miren. Similar. Ahí dice la pregunta que debo aplicar. La sugerencia. La opción. Y la retroalimentación. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, en la pregunta. Voy a ver qué colocamos acá. La opción. Opción. Opción A. Ya no lo escribo todo. Pero acá no ha aparecido algo. Ya. A ver esta respuesta. ¿Qué es un presupuesto? Solamente había puesto una opción. Quiero más opciones. Acá esta opción. Acá. Bueno, aparece. Este creo que es. Opción A. Se insta la pregunta. Acá está la segunda opción. Esta puede ser la B. Hago clic en este. Acá una opción C. Y en este lado. En este lado. Marco cuál es la correcta. En mi caso. Marqué qué lado es la correcta. Simplemente le doy clic en el chequecito. Ahí está. A, B y C. Selecciono la A, por ejemplo. Y ahí está. Opción correcta. De esa manera voy insertando mi prueba, ¿no? Quiero una, por ejemplo, de relleno de huecos. También. De manera similar. Acá está una de relleno de huecos. Ahí está. Rellenar huecos. Acá leer el párrafo. Lea el párrafo que aparece abajo y completa las palabras que faltan. Entonces acá coloco un párrafo. Sí. A ver. Sí, ya lo tengo listo. Lo que voy a colocar simplemente, control C. Regreso acá. Control V. Sí. Quiero ocultar esta palabra. Selecciono acá. Y le doy acá ocultar. Esta palabra va a salir oculta. Por ejemplo, acá también. Selecciono ocultar palabra. Clic en ocultar palabra. Listo. Ya. Y ahí estoy colocando. Calificación estricta, mayúsculas y minúsculas. O calificación inmediata le voy a colocar. Y en el chequecito. Y ahí está. Miren, para rellenar huecos. Sí. Por ejemplo, acá me voy a colocar otra vez. Cero de dos. Lo hice mal. Segunda, ¿qué palabra era? Futuros, creo. A ver. Ah, personales era. Ahí está. Uno de dos. ¿Sí? Entonces también puedo agregar acá para mis evaluaciones la de huecos. Sí, y así. Quiero acá, por ejemplo, ya pasé la evaluación. Ahora sí quiero en la actividad de extensión. Que puede ser acá. En extensión yo quiero enviarles un trabajito, pues. Entonces de la manera similar también. A ver, entro acá, texto. Y también. Quiero enviarles un trabajito acá. Entonces acá, por ejemplo. Descarga. El PDF. Y realiza la actividad. Le doy clic en el chequecito. Y acá voy a agregar a ver un PDF. ¿Cómo lo agrego? Acá en opción otros contenidos. Acá dice ficheros adjuntos. Ficheros adjuntos. Le hago clic ahí. Y carga esto. ¿No? Ficheros adjuntos. Acá, por ejemplo. Mi presupuesto. ¿Mostrar la descripción y el enlace? Sí. Acá. Acá voy a hacer el, 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 perdón. Clic en, en examinar. Y acá ubico. Donde yo lo tengo, pues, ¿no? Tengo, por ejemplo, acá uno. Acá dice mi presupuesto PDF. Abrir. Ahí está. Luego cargar. Ya cargó mi fichero. Ahí está. Presupuesto PDF. Le doy clic en el chequecito. Y ahí está, mire. Sí. Descarga el PDF y realiza la actividad. Ahí está. Le hago clic ahí. Y ahí va a salir, mire. Mi presupuesto para acá. Esta sería la actividad de extensión. Ya las otras dos últimas actividades que nos pide acá. Es simplemente para nuestra bibliografía. Donde lo tengo el mío. Acá. Para la bibliografía. O sea, es donde he sacado yo la información. Y los créditos. Los créditos, pues, va a donde va mi nombre. Sí, inserto texto. Acá también es inserción de texto nada más. Acá sí, en este, en el, acá sí inserté lo que es lo último. Para adjuntar ficheros. Sí. Y ese es todo el recurso que tienen que hacer. Si se concentran, ya tienen la información dada. Estoy seguro que... Ya exagerando en una mañana sí lo hacen completo. Sí. Pero ya teniendo todo, pues. Ya tengo ahí mi Word, todo listo. Sí. Y ya empiezo a trabajar. Ya. Ese es todo lo que nos piden a nosotros. No nos están pidiendo más tampoco. Ya. Ya vieron acá algunos ejemplos que... Que les estuve mostrando. Por ejemplo, este ejemplo. Sí. Es ahí. Ahí se ha hecho. Acá han puesto el texto. No creo que sea de modo tipeal. Ya seguro el texto ya lo tenía listo. Ha copiado nada más. Acá igualito, miren. Texto. Sí. Estos ejemplos están en... Acá ven. Acá ha cortado diapositivas. Sí. Acá ha cortado diapositivas. Y ahí se ve todo. Ya. Ese es todo lo que nos piden maestros. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda de repente? ¿Dónde se los sonidos? ¿Hay alguna duda de repente? Es todo lo que nos piden. ¿Están ahí? ¿Hay alguna duda de repente? Profesor Salomón. Diga. Sí. Profesor Salomón. Buenas tardes. Una consulta ahí. Una vez que ya tenemos lista nuestra sesión, ¿cómo lo guardamos? ¿Dónde? Ah, el guardado. ¿Cómo se envía? No sé nada. El guardado, el guardado, el guardado. Me olvidé del guardado. Tienes razón. Vamos acá. Ya terminé todo, ¿no? No he guardado todavía, miren. Simplemente, si yo quiero para subirlo a la nube, acá hay que tener en cuenta algo. Voy a archivo. Exportar. Para la nube es exportar, pero primero tengo que guardarlo. Archivo, guardar. Si no lo he guardado ninguna vez, guardar. Si no, guardar, ¿cómo? ¿Todavía no lo guardo? Aunque el mío ya está guardado una vez, creo. Guardar, ¿cómo? Entonces, guardar, ¿cómo? Y acá ubico. Como les dije, tienen que guardarlo en una carpeta. Ya deben tener creado su carpeta. No lo guarden en separado. Por ejemplo, que ahora lo tengo guardado, ¿no? ¿Dónde está? Acá tengo Tarea Excel Learning. Yo le voy a guardar. Ficheros acá. Coloco acá mi ejemplo. Sí, lo voy a guardar ahí. Y le voy a dar guardar. Aceptar. A ver, voy a ver dónde lo guardé. Espero que cargue. Y ya está guardado. Voy acá y miren, por acá debe estar. Ahí está. Sí, este es el archivo que nosotros deberíamos enviar. ¿Qué formato tiene? ¿Cómo es el formato? Nos piden que sea en formato ELP. Ahí está, miren el formato. Dice ELP. Ahí está el formato. ¿Ya? Formato ELP. ¿Sí? Que es el formato en el que se guarda. Entonces, ¿cómo lo hago? Archivo. Guardar o guardar como. Cualquiera de los dos. Y le doy un nombre y guardo. ¿Ya? Ahorita no lo guardo de nuevo. Ahora, ese archivo no me sirve para subir a la nube. Para subir a la nube tiene que ser otro. Doy archivo, exportar. Archivo, exportar. Sitio web. La primera. Con esta opción, yo lo voy a guardar y ya tengo para subir a la nube. ¿Sí? Entonces, le hago clic ahí en sitio web. ¿Va? ¿Qué pasó? Y acá sale esto. Título. Le puedes agregar un título, pues, ¿no? A ver. A ver, mi presupuesto. Descripción general es opcional. Si deseas lo agregas, si deseas no. Tengo acá. Sesión. Sobre. Va. Sobre un presupuesto. Autor. Pues, yo. Listo. Y le doy exportar sin cambios. O guardar y exportar cualquiera de los dos. Si de hecho recién, ahorita no he hecho ningún cambio. Entonces, puede dar simplemente exportar sin cambios. Pero si acaba de hacer un cambio, entonces le doy guardar y exportar. Que guarde de nuevo. Exporte. ¿Dónde? También. Bien. Como les dije, en su carpetita que ustedes están creando. Acá, por ejemplo. Y le coloco un... Dice, selecciono una carpeta. No tengo carpeta, creo una nueva. Ejemplo. Ahí está. Selecciono mi carpeta ejemplo. Espero que se exporte y aceptar. ¿Qué es lo que se exporta? Profesor, disculpe. Diga. ¿No se puede guardar en la misma carpeta? Sí, en la misma le he guardado. Lo que pasa es que, mira. Ahorita va a ser lo que he hecho. ¿Dónde estoy trabajando en Tarea Excel Ernie? Ahí está. Acá está mi ejemplo de presupuesto. Creé dentro de esta misma carpeta una carpeta más. Ejemplo. Sí, sí se puede hacer. Lo que pasa es que yo quería evitar que esto de acá, porque a la hora de exportarlo como sitio web, sale todos estos archivos, miren. Todos estos archivos salen. Entonces, yo no quiero que salga desparramado por acá. Ahí se me confunde todito. Por eso he creado esa carpetita aparte. Pero, ¿dónde está esa carpeta? Dentro de mi carpeta general. No lo he creado afuera. Mi carpeta general es Tarea Excel Ernie. Ahí está. Ahí he creado una más. ¿Ya? Ya. Entonces, ahí tengo. Esta carpeta es la que voy a subir yo a la nube. Esta. Esta es la que tengo que yo subir a la nube. ¿Sí? Y con esa puedo subir. ¿Ya? Entonces, ahí he guardado todo. Y quedó claro entonces esa parte, ¿no? ¿Sí? Sí. LP. ¿Ya? ¿Qué más había? A ver, acá un detalle. Antes de que me olvide. ¿Dónde lo guardé? Cuando hagan sus recursos y su sesión. Este creo que es. Sí, este es. Esto también ya lo publiqué en el grupo. Esta es la rúbrica con la cual nos van a estar evaluando. Ahí está. Matriz de valoración de sesión de aprendizaje TIC e innovación nivel básico. Ahí está, a los puntos, todo. Metodología, gestión, producción, gestión de información de entornos virtuales y las evidencias. ¿Sí? Sería bueno que lo lean ahí, cada uno de estos puntitos, que de esto va a salir nuestra nota. Para que vean que hay que deben considerar tanto su sucesión como su recurso virtual. ¿Ya? Y de acuerdo, eso es todo. También lo publiqué en el grupo, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, hasta ahí quedó claro, ¿no? Ahora, miren, vamos a ver la última parte, que los que estuvieron allá también lo vieron. Que es el, ¿cómo lo subo yo a la nube? ¿No? ¿Cómo lo subo yo a la nube? En primer lugar, supongamos, yo ya tengo mi trabajo listo. Ya lo exporté, como lo vieron acá. En, ¿dónde está? Acá en ejemplo, ya lo tengo. Este está listo para subir a la nube. ¿Cómo subo toda esta carpeta a la nube? En primer lugar, yo debo tener... Perdón. ¿Qué pasó? En primer lugar, yo debo tener una cuenta Gmail. Si no la tienen, tienen que crearse. Una cuenta en Gmail. Si no, no va a poder funcionar. ¿Ya? Una cuenta en Gmail. Yo ya tengo una, miren. Tengo mi cuenta, acá está. ¿Sí? Entonces, ya tengo mi cuenta en Gmail. Si no tengo, me creo. Es fácil de crearse también una cuenta. Y, una vez que entro a mi cuenta por el Google, entro a mi Gmail. Digo, voy a entrar a mi Gmail. Ahí está. Yo estoy ahorita en mi Gmail. ¿Sí? Yo no quiero trabajar en mi cuenta. Acá lo que me da la herramienta, tengo que subirlo a la nube. ¿Cómo lo subo? Con el Drive. Hago los cuatro puntitos y busco la opción Drive. Pero, ojo, tengo que tener abierto mi cuenta. Yo ya lo tengo abierto, miren. Acá dice SB. Es porque mi cuenta está abierta. Es, una vez que me creo, ingreso igualito. Si algunos tienen en Hotmail su cuenta, igualito se ingreso. Ahí está. Yo he ingresado. Entonces, de ahí, entro a los puntitos. Entro a los puntitos y busco Drive. Uy, se me bajó la batería. Muy bien. Busco Drive. Ahí está Drive. Lo hago clic ahí. Bueno, acá está mi Drive medio desordenado. Pero acá tengo. Por ejemplo, yo había subido mi presupuesto, ve. Ahí tengo uno subido yo. Ahora sí, ¿cómo lo subo? Ya estoy en mi Drive. Esto es todo lo que yo tengo en mi Drive. De repente, cuando ustedes se crean un nubecito, esto va a estar vacío. No tiene nada, pues. Entonces, acabo de subir mi carpeta. ¿Cómo lo subo? Ahí, la manera más sencilla. En la zona en blanco le doy clic derecho. Y acá dice, subir archivos, subir carpeta. ¿Qué quiero subir? Yo quiero subir carpeta. No archivo. Carpeta. Voy a subir la carpeta, la última que acabé de crear. Clic derecho. Subir carpeta. Vengo acá. Lo tengo yo ubicado acá. ¿Dónde está? Acá está. Tarea Excel Learn. Ahí está. Dentro de ejemplo. Acá está la carpeta. Esta es la carpeta. Mi ejemplo de presupuesto. La última que cree. Lo selecciono y le doy subir. Otra vez, subir. Y ya está subiendo. ¿Cómo sé que está subiendo acá? Ahí sale. 10 de 89, dice. Está subiendo. Espero que termine de subir. ¿Ya? Hasta eso, vamos a revisar acá el manual que también lo publiqué en el grupo. ¿Dónde lo vi? No, no lo perdía. Gracias. Este manual, por ejemplo, si se quieren, también está en el grupo, lo he subido. Pero hay algo que no lo veo. ¿A dónde fue el libro de guarda? Hay un manual más. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la tercera? Ah, acá está. Este de acá también lo he subido. Alojar contenidos. Este. Miren. Ya subió. A ver, vamos a ver si ya subió. Sí, ya subió. ¿Cómo sé que ha subido? Porque acá aparece con un check verdecito. Miren, ahí la ven. Ya subió mi carpeta. ¿Dónde está? Acá está, ve. Ya está acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Selecciono la carpeta que he subido. Le doy clic derecho. Y selecciono la opción que dice compartir. Le doy clic en compartir. Ahí va a cargar una ventanita. Muy bien, en esta ventanita. Yo quiero compartirlo y que lo vea todo el mundo. ¿Sí? Como yo quiero que lo vea todo el mundo, voy a cambiarlo acá. Entonces, dice cambiar a cualquier persona con el enlace. Clic ahí. Sí, y ahora sí, ya está. Y hasta ahora sí, ahí está. Listo. Ya lo cambié para que cualquier persona lo pueda ver. ¿Y cómo sé que mi carpeta está compartida? Porque aparece ahora la carpeta con un muñequito, miren. Este de acá arriba no está compartido. Aquí dice Classroom. Está sin muñequito. El siguiente sí, ya está compartido. Lo único que falta es alojarlo. Este manual es el que también le he publicado. Lo vuelvo a republicar. Alojar contenido de Celeron en Drive. Drive Hosting. Acá. Ya tengo, dice, tengo que crear mi cuenta. Ya lo creé. Yo tengo mi cuenta también. Espérese para que no... Ahí. Ahí. Están todos los pasos para que no se olviden. Tengo mi cuenta. Siguiente. Subir archivos portales de Celeron y como sitio web. Que fue la carpeta que acabé de subir. Lo siguiente. Ingresar a esta página. A esta página es a la que tengo que ingresar para poder subirlo. Que es la página del Drive. Le hago clic acá para que vean. Permitir. Eso les voy a enviar también para que lo puedan ver. Y acá, por ejemplo, ya estoy en mi página de Drive to Web. ¿Sí? Subirlo a la... A la 9. ¿Qué más me dice para hacer mi manual? A ver. Dice acá. Acá aparece. Ingresa, dice, en primer lugar. Paso 1. Ingresa a Drive.tv. Ahí estoy en esa página. Acá está. Paso 2. Ingresa a una cuenta de correo Gmail. Vamos a ingresar a nuestra cuenta de correo Gmail. Acá. Le hago clic en donde dice... Yo tengo mi cuenta en Google Drive. Ahí le hago clic. Acá tengo mi cuenta. Le hago clic ahí. Sí. Y... Le doy permitir. Espero que cargue. Ahí está. Esto que aparece acá es porque yo ya he subido una página. Si tú no has subido nada, esto no carga nada. Carga vacío acá. Yo ya he subido mi trabajo. Está ahorita en la red también. El que... De presupuesto, por ejemplo. Ahí está subido. ¿Quiero subir uno nuevo? ¿Ya? Entonces, ¿qué hago acá? Voy acá. ¿Qué me dice el manual? Paso 2. Ingresa a una cuenta de correo de Gmail. Paso 3. Hacer clic en permitir para acceder a... Ya le hice permitir. Paso 4. Hacer clic en permitir para acceder a tu cuenta de Google. ¿Ya? Paso 5. Visualiza el enlace. Ahí me señala cuál es el enlace. Y así se debe ver. Ya. Y acá me indica cómo se sube. Ya lo subí la carpeta. Ya se puso verdecito. ¿Qué más? Ya compartí la carpeta. Acá me dice... Hacer clic en compartir la carpeta. Hacer clic en avanzado. Hacer clic... Hacer check en activado en la web. A ver, ¿lo hice eso o no lo hice? Regreso. Acá está. Cualquier usuario... Sí, sí lo he hecho. Cualquier usuario de internet con este enlace puede ver. Sí. Listo. Ya está todo. Y listo. Lo único que tengo que buscar es este. Voy para acá. A mi admin. Actualizo. Y acá está. Mi ejemplo de presupuesto. Ese nombre lo he puesto. Le hago clic para ver si es cierto que ese es mi ejemplo. Espero que cargue. Y ya está en la nube. Ahí lo ven. Ahí lo ven. Mi trabajo. Ahí está en la nube. ¿Qué acabo de hacer? Está medio feo porque es un ejemplo nomás. Esto está en la nube. Este enlace, si quieren, le puedo pasar para que ustedes lo verifiquen ahí el grupo. A ver, ¿dónde está? A ver, por acá a Nelly le envió. Bueno, puede revisar ese enlace y se va a dar cuenta que va a ingresar a esto. Que ya está en la nube. Cualquiera puede revisarlo. Sí, este enlace lo puedo publicar en los grupos de WhatsApp, todo. Es en enlace de acá arriba. Este. Y ya está en la nube. ¿Sí? Como se dan cuenta, no es muy difícil. Simplemente ya tener el producto listo. ¿Quedó claro hasta ahí o hay alguna duda? ¿Hay alguna duda, profesores? ¿O todo está claro? Ese es el último paso que tenemos que hacer. Nada más. ¿Sí quedó claro entonces, no? ¿Están por ahí? Ya. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Hay alguna pregunta? Ya. Entonces, no hay ninguna pregunta. Entonces, miren, eso es todo lo que tienen que presentar. Yo ya lo subí a la nube todo. Esto lo estoy grabando también para poder compartirlo. Si por ahí algo se perdieron. Sí, a los grupos. Y lo puedan revisar. ¿Ya? Lo voy a compartir esto. Y también este. Todos estos archivos ya los he compartido también yo en el grupo. Lo voy a volver a compartir. Y de repente enviar a los personales para que ustedes lo revisen. Entonces, ¿qué deben presentar? La sesión de aprendizaje. Esta es la sesión de aprendizaje, el modelo. Hay un ejemplo. Hay más ejemplos también. ¿Qué más? Aparte de la sesión, tengo que presentar mi recurso Excel Learning, que es este. Y mi postcard. Mis postcard, ¿cuál es? El que yo voy a grabarlo o escribirlo en Word. Si lo voy a escribir en Word, lo escribo, pues. Si lo voy a grabar en audio también. ¿Qué debe tener? Esto. Ya también les expliqué qué debe tener. Lo voy a volver a republicar. Léanlo bien. En esta diapositiva está todo lo que debe tener tu postcard. Postcard es un audio. Nada más. ¿Ya? Entonces, son tres cosas las que tienen que presentar. Estaba indicando la tutora que tenemos máximo hasta mañana. Puede presentarlo. Hasta las 00 horas. Lo pueden enviar a mi correo. O también al correo. Sí, a mi correo también envíenme porque yo voy a consolidar de todos los del Colegio Santa Rosa. Es decir, de los 12 que somos, voy a consolidar nuestro portafolio. Y voy a subirlo a la nube también. Sí, un portafolio de todos, del trabajo de todos nosotros. ¿Sí? Para eso es lo que se requiere. Y no olviden. Ah, había un detallito acá. Nos piden, miren, por ejemplo, yo ya hice mi, ya tengo mi, mi recurso de Celerne. En este caso, miren, mi URL es mi enlace o mi link. Es un poco largo. Si ustedes se percatan en los ejemplos, en los ejemplos que van a revisar, miren el enlace, está cortito. 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 No están largos. ¿Ya? Entonces, ¿Cómo lo corto? Fácil. Entro a otra página, Google, y escribo acá. Acortador de URL. Así se llama. Y es el primero, el Qutli. Ahí lo hago clic. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. El Qutli. ¿Ya? O simplemente lo escriben, pues. ¿Ya? El mío parece que lo detecta medio mal esta página. Y acá. Acá pego el URL. Acá está. Ya lo creó. Este es el URL creado por la nube. Control-C. Vengo acá. Control-V. Y le doy a cortar. Espero que lo haga. Ahí está. Y acá está el enlace corto. Este enlace corto. Es el que ustedes. Si no quieren enviar todo. Todo el recurso que les estoy haciendo. Simplemente envíen el enlace. Porque ya lo tienen publicado en la nube. Entonces, este enlace. Control-C. Yo ya lo puedo de repente. Voy a enviarlo. En un documento de Word. Indicándoles. ¿Saben qué? Ahí está mi trabajo. Control-V. Ahí está. Y cuando yo haga clic acá. Miren. Hago clic. Hago clic. Hice clic. Va a cargar en la nube. Y ahí está. Carga mi trabajo. ¿Sí? Ahí está. Con solo enviarme el enlace. Yo ya sé que tu trabajo está hecho. ¿Sí? Ese es el acortador. El último paso. Y eso es todo lo que tienes que presentar. No hay más. ¿Ya? Como les digo. Tengan listo la sesión. Tengan listo todo lo que van a escribir. Con su control-C. Control-V. Y a lo mucho. Si demorará una mañana. Probablemente. Terminarlo todo. ¿Sí? Muy bien, profesores. Creo que no hay ninguna otra pregunta. Hasta ahí. Lo estaré dejando. ¿Sí quedó claro entonces? ¿No? Profesor Wilfredo. Profesor Renan. Que los veo por ahí. ¿Sí? Uy, se fueron. Ya se fueron, creo, ¿no? No, ya casi. Pero sí quedó claro, ¿no? Tratado de explicarle prácticamente todo lo que, todo lo que, las seis clases que hemos tenido, pues, ¿no? ¿Sí? Sí quedó claro. Para lo que no sabía nada, sí, ya algo. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es todo lo que vamos a presentar. No hay más. Y procuren hacerlo. Ya, el, búsquense un tema y tienen ustedes un montón de temas. Y con eso ya también estamos terminando. Entonces, con esto hemos terminado también. Y voy a publicar este video para, en el grupo, para que lo puedan revisar paso a paso. Todo lo que hemos hecho desde las, desde las cuatro que he iniciado. ¿Ya? Muy bien, Miss. Espero que con esto termine. Y le envíe también a mi correo su trabajo. Ya. Tres cosas, no se olvide. El core, la narrativa. La sesión, el recurso y el postcard. Sí, la narrativa, esos tres. ¿Ya? Me los envía y, porque yo sí tengo que hacer un consolidado de todo el colegio, por eso. ¿Ya? Listo, Miss. Entonces, todo esto. Nos vemos. Se quedó dormido, se fue solo el bufedo. Hasta luego. Gracias, profesor. Ya, listo. Chao. 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 Gracias por ver el video